FANTASIC SHOW PRESENTA Selena Gomez confiesa su gran arrepentimiento Hola a todas y a todos Yo, su carto A través de un video Selena Gomez dijo que se siente y se arrepiente Que la decisión que tomó en las pasadas elecciones en Estados Unidos Y pidió en los últimos días a sus fanáticos los cuales Algunos no han votado todavía que lo hicieran en aquel momento Fue a través de su cuenta de Instagram en la cantante de Texas Y cantando temas como Love You To Love Me Love I Hear Now Y muchísimas más Que contó en este momento que resultaba bastante vergonzoso admitirlo Pero comentaría lo siguiente Puedo ser brutalmente honesta Estaba enfrentada en muchos problemas de salud mental Y no tuve la oportunidad de votar Eso fue muy difícil para mí Pero de hecho encendió una llama dentro de mí Para no perderme de nada Y asegurarme de darme el tiempo suficiente para cada cosa Aunque sea algo difícil de admitir Me enseñó una gran lección Motivando así a cada fanático suyo Que no importa en la parte del mundo que estés Tu voto y las elecciones de tu país Realmente son sumamente necesarios Aunque realmente Selena Gomez No ha sido únicamente A su talento actoral, musical Y su múltiples facetas Lo que ha encantado a estos fanáticos También ha sido, por qué no admitirlo Su gran belleza Y es que son pocas actrices Que han dejado que su belleza florezca al natural Tal es el caso de Selena Gomez Una de las pocas actrices de Disney Y de muchos proyectos infantiles Que no se ha tocado nada en el rostro Ni con bisturín Ni con inyecciones de relleno Para lucir mejor que nunca A sus 28 años Selena Gomez es acreedora De una belleza inigualable Y ella lo sabe mejor que nadie Por lo que no acude a extra vacantes maquillajes Para lucir mejor su rostro Ella tan solo cubre su piel Con un poco de color Pinta Y riza sus propias pestañas A ella no un poco de color A sus labios Párpados Y ya luce más que preciosa A través de los últimos años Eso se ha podido reflejar cada vez más Ya que Selena Gomez Siempre ha dicho que hay que aceptarse Con el cuerpo que cada uno tiene Y que cada cuerpo es hermoso De hecho este fue el problema De su marca Rare Beauty La cual finalmente Salió a la luz este año 2020 Después de varias complicaciones Pero dime ¿Tú qué opinas acerca de todo esto? Déjamelo saber aquí abajito En la sección de comentarios No te cortes No olvides dejar tu like Suscribirte a este canal Compartir este video Con cada uno de tus amigos Y activar la campanita de notificaciones Para que sepas en todo momento Cuando suba un nuevo video a este canal Y sepas así más De tu artista favorito Yo soy Karto Y nos vemos hasta el siguiente video Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!